Muy buenas chicos y chicas, al habla Chivike y aquí seguimos en Final Fantasy V Pixel Remaster. Como siempre, comenzamos echando un vistazo a los personajes. Quiero que sepáis que a uno de ellos necesitáis subirle el trabajo de adiestrador a nivel 2. Y enseguida sabréis por qué. Por el momento no lo tengo equipado, pero básicamente he estado entrenando a adiestrador con Galuf. ¿Vale chicos? Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Por otra parte, recordaros que tengo la habilidad de aprender puesta con todos los personajes. Porque me interesa que todos tengan la magia azul. Esto no es necesario que lo hagáis vosotros. Con que uno de ellos aprenda las magias azules es más que suficiente. Dicho esto, nos vamos a ir por la parte suroeste del mapa. Y cuando lleguéis a esta zona desértica, vamos a activar los encuentros. Vamos a buscar un enemigo que nos va a prender una magia azul. A ver, a ver... Ahí lo tenemos. La quimera dorme. Cuidado porque es un enemigo bastante poderoso. Y la magia azul es justo la que nos acaba de hacer. El aliento acuoso. Una vez que os lo haga, podéis lanzar por ejemplo una vara de rayo. Que ejecutará un electro plus plus. Y le venceréis rápidamente. Vamos a comprobar que tenemos la magia azul. A ver... Ahí está. Aliento acuoso. Arriba a la derecha. Y quiero que sepáis que esta magia azul es bastante poderosa. Así que, bienvenida a esta. Ok, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a quitarle el mago negro a Galuf. Y vamos a poner a diestrador. Como os comentaba antes, ya lo he subido a nivel 2. ¿Para qué? Pues para tener la habilidad de controlar. Que, como bien indica su nombre, lo que hace es controlar a un monstruo. Y para aprender ciertas magias azules, vamos a necesitar controlar a ciertos enemigos. Con lo cual es muy importante que consigáis esa habilidad. Dicho esto, continuamos avanzando hacia el sureste hasta que lleguéis a esta zona boscosa. Nos vamos a quedar por los alrededores buscando nuevos enemigos. En concreto me interesa sobre todo uno. Que es... El dragón de Mitrilo. Aquí lo tenemos. Este enemigo tiene dos cosas importantes. Por una parte, podéis robarle corazas de Mitrilo. Aunque es el objeto raro. La mayoría de las veces lo que robaréis serán pociones. Pero que sepáis que podéis haceros con corazas de Mitrilo. Y por otra parte, necesitaréis controlar al dragón de Mitrilo para aprender una magia azul. Dicha magia azul es transfusión. Lo que hace esta habilidad es suicidarse para recuperar la vid de un aliado. Es una habilidad que probablemente no utilizaremos jamás. Pero queremos aprenderla. Y por cierto, tras aprender esta habilidad, debería exaltaros el trofeo Aprendizaje Básico. Por conseguir 10 magias azules. Comprobamos que la tenemos. Aquí está, transfusión. Recupera completamente la vid y PM de un aliado. Y vamos a seguir buscando enemigos. Nos queda uno más. A ver, a ver. Ahí lo tenemos. La abeja silenciosa. Este es otro enemigo que tenemos que añadir al bestiario. Tranquilos porque ni tiene magia azul ni se le pueden robar cosas interesantes. Con lo cual, simplemente, vencemos a todos los enemigos y listo. Bueno, ya habéis visto que he robado de nuevo al dragón de Mitrilo. Y en esta ocasión me ha dado una poción. Como os comentaba antes, la coraza de Mitrilo es el objeto raro que puedes soltar, ¿vale? Con esta batalla ya tendremos registrados a todos los enemigos nuevos de la zona. Por otra parte, recomiendo que estéis entrenando aquí hasta que al menos uno de vuestros personajes alcance el nivel 20. Importante que solo sea uno, ¿vale? No tienen que estar todos los personajes a nivel 20 porque si no lo vais a pasar mal. Todo esto va a ser necesario para conseguir una magia azul. Así que mirad esto. Yo tengo a Chivikei en nivel 20 y a los otros en nivel 19. Importante. Dicho esto, vamos a ir avanzando por la biblioteca de los ancianos. Nos vamos por la izquierda bajando las escaleras y entrando por la puerta. Vamos a tener que ir avanzando por este lugar. Simplemente accionaremos ciertos interruptores que van a ir cambiando de lugar las estanterías. Ya veis que es bastante sencillo, ¿vale? El camino es muy lógico, muy lineal. Y según nos acerquéis al lugar donde hay un interruptor secreto, este se acciona automáticamente. Creando caminos. Cuando lleguéis al final veréis una marca negra en el suelo. Simplemente interactuáis y veréis un hueco. Os dejáis caer. Y en esta sala tenemos un cofre a la derecha. Dicho cofre contiene un éter. Continuamos avanzando hacia el sur. Activad los encuentros. Importante. Y seguimos avanzando. Primer combate. Nos enfrentamos a página 32. Este enemigo es muy importante que lo atrapéis con un adiestrador. ¿Para qué? Bueno, enseguida lo vais a ver. Básicamente nos va a ser muy útil para vencer a un jefe fácilmente. Para poder atrapar a un enemigo necesitáis dejarle con muy poquita vida. Eso sí, sin llegar a matarlo, lógicamente. ¿Vale? Así que cada vez que ataquéis, intentad atraparlo con el adiestrador hasta lograrlo. Bueno, hemos aprendido a usar látigos con galuf. Perfecto, porque ha subido a nivel 3 el adiestrador. Continuamos avanzando hacia la izquierda y nos vamos a quedar por esta zona buscando otro combate. Nos enfrentamos ahora a la página 128. Este enemigo no tiene nada de especial. Ni podéis robarle ningún objeto que sea interesante. Ni tampoco nos aprenda ninguna magia azul. Con lo cual, simplemente derrotadlo. Aparecerá otro. No pasa nada. Volvemos a derrotarlo. Sin problemas. Y tras derrotarlo, aparecerá un tercer enemigo. A ver si ocurre. Creo que un ataque más necesitamos. Y este sí que nos interesa. De este enemigo de la página 256, podemos aprender dos magias azules. Y para eso, para al menos aprender una de ellas, necesitamos controlarlo. La otra se aprende sola, que es la flauta lunar. ¿Vale, chicos? Esta habilidad, como veis, lo que hace es infligirnos el estado de locura. Bueno, una vez que os golpee con ella, ya la aprenderéis automáticamente. Ahí está. Has aprendido flauta lunar. Vamos a volver a buscar otra vez el combate contra este enemigo para ver si en esta ocasión sí que logramos controlarlo y podemos aprender la otra magia azul que nos puede enseñar. De nuevo, tenemos que enfrentarnos a la página 128, pero tras derrotarlo, debería de aparecer otra vez el enemigo de antes. Bueno, aparece otro más. No pasa nada. Le derrotamos también. Y aquí lo tenemos, página 256. Vamos a saltar turno hasta que llegue el de Galuf. Controlamos. El enemigo está bajo tu control. Perfecto. Y vamos a saltar turno hasta que llegue el turno del enemigo. Y utilizamos desprevenido. Esta es la habilidad que podemos aprender. Vale, ha fallado. O sea que vamos a volver a intentarlo. Si falla no la prendemos, lógicamente. Y ahí está. La defensa ha disminuido. Creo que está bastante claro lo que hace esta habilidad, ¿no? Disminuir la defensa enemiga. Puede ser bastante útil esta habilidad, la verdad. No está nada mal. Nos ha vuelto a lanzar la flauta lunar. Como ya la tenemos aprendida, pues no pasa nada. Y ahí está. Has aprendido desprevenido. Vamos a echar un vistazo a las dos habilidades. Magia azul. Y a ver... Por aquí tenemos flauta lunar. Provoca locura en todos los aliados. Y desprevenido. Reduce la defensa del objetivo. Perfecto. Seguimos, chicos. Vamos a subir por las escaleras de la izquierda. Interactuáis para abrir este hueco. Y ahora nos vamos a quedar por encima de estas estanterías buscando combate de nuevo. Aquí tenemos a otro enemigo que es la página 64. De él vamos a aprender la magia azul muerte nivel 5. Como veis nos la acaba de hacer. Porque morirán absolutamente todos los aliados que tengan un nivel múltiplo de 5. Por eso os decía que necesitamos al menos tener a un personaje en nivel 20. Para que sufra esa magia y podamos aprenderla. Si tuvierais a todos los personajes en nivel 20. Os mataría directamente a todos. Con lo cual sería un fin de partida. Por eso es muy importante que tan solo tengáis a uno o dos personajes en nivel 20. Vale, chicos. No a los cuatro. ¿Cómo conseguís eso? Bueno, pues básicamente matando a todos los personajes. Dejando a uno vivo. Y que éste consiga experiencia y suba de nivel. Así se diferenciará del resto. Es importante que aprendáis esta habilidad. Porque además la vamos a utilizar muy prontito. Pues ahí está. Vamos a echar un vistazo para que lo veáis. Magia, magia azul. Y tenemos muerte en nivel 5. No que a objetivos con niveles múltiplos de 5. Directamente los mata. Vale, chicos. Seguimos avanzando por el hueco. Y llegamos a una sala donde vamos a hacer pequeños cambios antes de interactuar con el libro rojo. Vamos a poner a la invocadora con la magia blanca de nivel 5. Importante. También vamos a hacer un pequeño cambio en las habilidades de Galuf. No le voy a quitar el trabajo de adiestrador. Pero sí que le vamos a quitar el controlar y poner magia a nivel 4. Porque nos va a ser muy útil para el siguiente enfrentamiento. Y por último vamos a cambiar el trabajo de Faris y vamos a ponerle como un ninja. Eso sí, le vamos a poner la habilidad de robar. Perfecto. Pues yo diría que estamos listos. Interactuamos ahora con el libro rojo. Soy Ifrit. Muchos años he permanecido encerrado en las páginas de este libro. Solo quienes resistan mi llama tendrán el privilegio de poder invocarme. Vale. Bueno, como ya sabéis, nos estamos enfrentando a Ifrit. Invocación de fuego. ¿A qué es débil? Pues al hielo. Así que simplemente tendréis que utilizar vuestras habilidades de hielo para hacerle un montón de daño y terminar con él rápidamente. Que queréis hacerlo súper mega rápido, podéis utilizar una vara de hielo. Y así directamente le haréis un hielo plus plus que probablemente le matará de un solo golpe. Pero vamos, que no es un rival difícil de vencer. Con lo cual yo no malgastaría una vara en esto. ¿Vale chicos? Simplemente con el mago negro y el hielo plus. Con el caballero místico y embrujando la espada con hielo plus. Curando con la invocadora, que también podéis utilizar a Shiva. Y atacando con el ninja, debería de ser más que suficiente. Ya veis que le hemos vencido. Has demostrado tu valía. Te permitiré usar mis poderes. Pues ya está. Una nueva adquisición para la invocadora. Y bastante potente, la verdad. Tenemos a Shiva y a Ifrit. Amuleto de fuego. Genial. Obtienes la invocación, Ifrit. Vale, pues nada. Damos la vuelta. Podéis desactivar los encuentros, por cierto. Porque ya no hay enemigos nuevos. Y en la sala anterior vamos a ir ahora por la puerta. Vamos a avanzar. Jaja, nadie pasará. Bueno, de repente dicen. Ah, Ifrit. Perdón, señor. Parece ser que Ifrit controla un poquito este lugar. Vale, nos vamos por la izquierda. Bajando por las escaleras. Para llegar a un cofre que contiene traje de ninja. Podéis equipárselo si queréis a vuestro ninja. Bueno, volvemos otra vez a la sala anterior. Y nos vamos ahora por el hueco del norte. Por aquí vamos a ir avanzando. Por la parte izquierda. Bajando escaleras. Y al final de este pasillo encontraréis otro cofre con cola de fénix. Nos vamos ahora por la derecha. Y salimos del lugar. Vamos por el otro hueco. Avanzamos por las estanterías. Subimos por las escaleritas. Accionamos. Continuamos avanzando. Y bueno, por esta puerta simplemente llegaréis a un balcón que no tiene nada de especial. No sé exactamente para qué está este lugar. Pero bueno. Volvéis a la sala anterior e interactuáis con la estantería de la derecha. Entraréis en un combate contra página 32. Si a este enemigo no lo habéis atrapado antes, este es vuestro momento. Os recomendé que atraparais a este enemigo para un enfrentamiento que tendremos a continuación. Bueno, luego aparecen más enemigos, simplemente los vencéis a todos, es un combate muy sencillito y avanzáis por el hueco. Tenemos un punto de guardado. Aquí como siempre recomiendo que guardéis la partida, que descanséis utilizando una tienda de lona o una cabaña, para así estar a tope de vida IPM. Y una vez que hayáis descansado, antes de avanzar, vamos a hacer pequeños cambios. Vamos a poner de nuevo las habilidades de aprender y vamos a cambiar los trabajos. Aseguraros de que todos tienen la habilidad de aprender, ¿vale chicos? Porque vamos a aprender una nueva magia azul. Iba a cambiar a la invocadora de nuevo por la maga blanca, pero vamos a seguir una estrategia que realmente no creo que vayamos a tener la necesidad de curarnos. Con lo cual, tampoco la veo extremadamente necesaria. Bueno, luego simplemente avanzáis hasta llegar a esta sala. ¿Qué es eso? ¿Nid? Estad atentos, este lugar me da mala esquina. Nos ataca. Vale, nos enfrentamos a Biblos. Este es un jefazo que nos va a aprender la magia azul Martillo Mágico, la cual, por cierto, acaba de fallar. Así que vamos a tener que esperar a que la vuelva a lanzar. Ahí está. Una vez que la hayáis aprendido, nos vamos a ir al adiestrador y vamos a soltar el enemigo que nos habíamos guardado. Bueno, este directamente va a lanzar la magia exilio y hará desaparecer al jefe. Facilito. Ya os dije que nos iba a venir muy bien. Bueno, pues ahí está. Hemos aprendido Martillo Mágico y veamos qué ocurre. Hablemos con este tipo. ¿Eh? Dije que nadie interrumpiera mi lectura. No me digas que llevas todo el tiempo enfrascado en ese libro. ¿Qué tiempo? Ahora que lo dices, he oído susurros a mi espalda. Ah, ¿eráis vosotros? Está como un cencerro. Vaya tipo. Da igual, supongo que es hora de volver, ¿no? Venid conmigo, me sé un atajo. Ya podían habernos enseñado esto antes. Ah, mirad esto. Mead, benditos los ojos. Mead, estás bien. Gracias por dar con Mead. Gracias a los cielos, has vuelto. ¿Eh? ¿Vinisteis a salvarme? No sé de qué me queríais salvar, pero sois muy amables por ello. Ah, sí, mirad esto. He encontrado un libro asombroso. Miradlo, seguro que con este método logramos hacer que la tragafuego tire. Tengo que decírselo ahora mismo al abuelo Zid. ¿Zid? Ah, ¿lo conocéis? Es mi abuelo. El abuelo es tremendo. Cuando investiga es imparable, no se rinde hasta que da con la solución. Quizás antes fuera así, pero ahora... ¿De qué hablas? Solo digo que ahora da la impresión de haber bajado los brazos. ¿Qué? Él nunca haría eso. Espera, Mead. Creo que ha ido a hablar con Zid. Pues nada chicos, nada más que hacer por aquí por la biblioteca de los ancianos, con lo cual nos vamos. Nuestra siguiente parada, como cabría esperar, sería la aldea de Garnac para ir a hablar con Zid y con su nieto. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña parada antes, ¿vale chicos? Y vamos a volver al castillo de Wolves. Y diréis, ¿para qué? Ya estuvimos allí, hemos conseguido a Sheba, hemos conseguido muchos objetos. Sí, pero todavía nos queda por conseguir un cofre del tesoro y tres objetos ocultos, los cuales son necesarios para completar todo el castillo. Y no podíamos obtenerlos porque necesitábamos la habilidad de magia nivel 5 para también poder registrar a un enemigo nuevo al bestiario. Que ese enemigo digamos que es bastante fastidioso. Y con la habilidad de muerte nivel 5 va a ser muy fácil de derrotar. Con lo cual tendréis que volver al meteorito, teletransportaros y enseguida veremos a Hiryu, que tenía muchas ganas de verle por cierto, para que nos lleve directos al castillo de Wolves. Salimos del meteorito. Y hola Hiryu. Vámonos directamente al castillo de Wolves. Cada vez que montamos en Hiryu sigo pensando que por qué no puede volar por encima de las montañas. Es algo que no me explico, en fin. Bueno, nada más entrar en el castillo vamos a hacer un cambio y quitamos de adiestrador a Galuf para poner al mago azul. Esto es importante para poder utilizar, lógicamente, la magia de muerte nivel 5. Vamos a ir avanzando por el castillo. Entramos en él y nos vamos ahora por las escaleras que hay a la derecha. Bajamos por las escaleras. Vamos a ir hacia la derecha, hacia la puerta que está al norte y bajamos escaleras. Llegaremos al castillo de Wolves S1. Aquí vamos a tener activados los encuentros y nos enfrentaremos a la Galky Masera. Este es el enemigo que os digo que es bastante fastidioso, así que lo mejor para derrotarlo es utilizar la muerte nivel 5. Y nos lo quitamos de en medio. ¡Facilito! Por eso hemos estado esperando hasta este momento, chicos. Vale, desactivamos encuentros. Vamos a ir abriendo este cofre que tenemos en la parte noroeste con un manto élfico. Y ahora nos vamos por la otra puerta a esos 3 jarrones que todos contienen un objeto oculto. Mil guiles. Rapidez. Y mil guiles. Pues con esto ya deberíamos de tener todos los objetos del castillo de Wolves. Un cofre y 6 objetos ocultos. Perfecto, castillo de Wolves completado al 100%, con lo cual nos podemos ir ya tranquilamente. Vamos a volver otra vez a la aldea de Karnak. Hay que hablar con Zid y con su nieto Mid. Vamos, pequeño Hiryu. Llévame de nuevo al meteorito. Nos vamos a teletransportar. No sé si con Hiryu podemos llegar a Karnak. Tengo mis dudas, la verdad es que ni siquiera lo he intentado. A ver, Hiryu puede ir por mar, pero como ya sabéis no puede atravesar las montañas. Me parece que no se puede llegar, pero no estoy del todo seguro. Venga, salimos del meteorito. De todas maneras creo que esto es más rápido, sinceramente. Y nos vamos a la aldea de Karnak. Viendo donde nos encontramos, yo diría que no se puede llegar con Hiryu, pero no estoy seguro. Ya estamos por aquí. Y como ya sabéis, Zid se encuentra en el pub. Con lo cual, vamos para allá. Parte noroeste de la aldea. Nos vamos al segundo piso del pub. Y hablamos con Zid. Zid. ¿No está Mead? Vamos, hombre, tienes que calmarte. Dejadme solo. No perdáis el tiempo con un viejo inútil y chocheante. ¿Chocheante? Abu. ¿Mead? Bueno, Mead creo que es una chica, ¿verdad? ¡Ay, Mead, para! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo tú, Carcamal? No hay que rendirse. Mead. Siempre me decías que no temiera fallar. Que si te equivocabas, no tenías más que volver a intentarlo. ¿Qué ha sido de eso? Mead. Mead, basta con intentarlo de nuevo. Mead, tienes toda la razón. Pues claro. No se ha acabado. El cristal de la tierra sigue ahí. Sí, pero ¿dónde? Eso no lo sé, pero debemos hallarlo y protegerlo. Y para ello... Necesitamos la nave tragafuego. Tengo razón, ¿no? Sí, habrá que poner en marcha la tragafuego. Pero sin el cristal... Te llevo ventaja, Abu. Mira esto. Vaya, vaya, ¿de dónde lo sacaste? Mmm... Ah, ya veo. Así ya se ha... Bien hecho, Mead. Podría servir. Muy bien. Manos a la obra. Sí. Creo que se van a poner a trabajar. Vale. Vayamos entonces a la tragafuego a ver qué es lo que van a hacer. Salimos de la aldea, chicos. Y directos al barco. Puede que muy pronto tengamos un nuevo medio de transporte. Vamos al barquito. ¡Wow! ¡En marcha, chicos! Debéis disculparlo. Está entusiasmado. Nos ocuparemos de la nave. Vosotros relajaos. Ah, así que Mides un chico. ¿Qué ocurre, Galuf? Sí, estás aún más raro que de costumbre. Galuf, ¿estás bien? Mi cabeza. Algo de mis recuerdos me está volviendo. ¡Abu! ¿Mead? ¡Abu! Así que tiene una nieta. ¡Kryl! Claro, los recuerdos de Zid y su nieto han despertado los recuerdos de Galuf con una nieta. Mmm, claro. Es normal. ¡Ay, eh! ¡Déjalo! ¡Viejo tonto! ¡Kryl! Galuf, ¿qué ha pasado? ¿Recuerdas algo? Yo no, no soy de este mundo. ¿Qué? Llegué en un meteorito desde otro mundo. Porque el mal que encerramos hace 30 años comenzaba a despertar. Vine a detenerlo. ¿Está despertando? Así es, un mal terrible. El brujo oscuro X-Death. ¡Qué fuerte! No hay duda, el poder de los cuatro cristales desemboca aquí. Perfecto, lo usaremos para encerrar a X-Death. Así que Galuf viene de otro mundo. Ya vino una vez para encerrarlo, hace 30 años. Si todos los cristales se destruyen, el sello de X-Death también se romperá. Correcto. ¡Ah, mi cabeza! Galuf. Aún no recuerdo del todo. X-Death no debe renacer. Galuf. Estoy bien. Hombre, no lo parece. Vale, chicos. A ver, ¿dónde se encuentran Zid? Están aquí durmiendo en la cubierta. Zid, despierta. He dormido como un bendito. ¡Ah, he dormido como un bendito! ¡Je, no imito mal al abuelo! Se acabó, somos increíbles. ¡Voilá! Un barco que navega sin viento. Ya podemos buscar el cristal de la tierra. Bien, contamos con vosotros. Ahora iremos a la biblioteca de los ancianos. Allí deberíamos encontrar más pistas. ¡Nos vemos, chicos! Si necesitáis algo, allí estaremos. Ok. ¡Id con cuidado! Pues nada, nos vemos. Comienza nuestro viaje. ¡Nos vamos! Pues nada, chicos. Nuevo modo de transporte. Tenemos un barco. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Como siempre deciros que espero que os esté gustando mucho la guía. Que os esté resultando muy útil. Os agradecería un buen like. Suscribiros al canal para más contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto, gentecilla! ¡Suscríbete al canal!